...de que usted visite esta tierra barranquina, señor Presidente. Gracias. Ha procedido para el Presidente Regional de Lima, señor Javier Alvarado. Estimado señor Presidente de la República de Perú, don Goyanta Humalatazo. Señor Ministro, estimado congresista, estimado alcalde provincial, alcalde distritales, estimados gobernadores y tenientes gobernadores, a nuestros amigos del Japón, de Yaica, al señor Miura, a nuestra directora del proyecto Caral, y a cada uno de mis hermanos agricultores nuestro saludo. Estimados hermanos, hoy es un día especial para la región Lima, hoy es un día especial para Barranca. Nuestro Presidente de la República es la cuarta vez que visita nuestra región y siempre viene a ignorar obras importantes. El sueño de mis hermanos, estimado Presidente, de esperar mucho tiempo este canal que hoy le cambia la vida a nuestro Presidente de la Junta, a don Ovidio, mis saludos y a mis hermanos agricultores. Hemos esperado años, estimado Presidente, para que este sueño se haga realidad. El proyecto que usted hoy entrega al pueblo de Barranca es un proyecto que va a beneficiar a 2.500 agricultores y más de 7.500 hectáreas. Por lo tanto, todos, hombres y mujeres, hermanos agricultores, estamos muy agradecidos y le brindamos un fuerte aplauso al Presidente por esta gran obra que nos entrega. Gracias, Presidente, por ello. También decirle, estimado Presidente, que se viene trabajando con los hermanos agricultores y yo quiero saludar a mis hermanos de la Junta de Usuarios y a las comisiones de regantes que hemos iniciado un programa hace un año y seis meses, Presidente, que permite entregar cementos y ellos vienen trabajando y hemos revestido 111.000 metros lineales de canales que está cambiando la historia de la región y también quiero agradecer a cada uno de ellos porque no ha dudado, Presidente, no dudan en poner su mano de obra. Gracias por ello. También queremos agradecer al Presidente por las carreteras que se vienen realizando. Nuestros hermanos de Cajatambo han esperado mucho tiempo la aprobación para que ellos se conviertan en vía nacional. Ya ha sido aprobado Pativica, Cajatambo y On para hacer los estudios. Un gran avance para Cajatambo y para Barranca. Gracias, Presidente, por ello. Queremos agradecerle también, estimado Presidente, por la carretera que se va a solicitar, Guaura, Sayán, Churino y On, 488 millones de soles invierte el Gobierno Nacional en la región Lima. Otro agradecimiento a nuestro Presidente. La carretera Lima-Canta, 318 millones de soles en plena ejecución. La carretera Malacalango, con 47 millones en plena ejecución. Estamos muy agradecidos, Presidente, por esta inversión hoy en agricultura y en carretera. Gracias por todo y otro aplauso para nuestro Presidente por estas principales vías que se construyen. También quiero decirle, Presidente, nos encontramos en julio del año pasado y habíamos ocupado el primer lugar en capacidad de inversión el 30 de junio. Hemos cerrado este año que pasó, nuevamente ocupando el primer lugar en capacidad de inversión de los 26 gobiernos regionales y estamos muy agradecidos por los incentivos económicos que se transfiere a nuestra región y que va a transferir también en los próximos días y que va a permitir hacer más obras para la región. Gracias, Presidente, que Dios los cuide y es un honor tenerlos acá en la región. Un aplauso para nuestro Presidente. Palabras del Ministro de Agricultura, señor Milton Bongese. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Señor Presidente de la República, hoy ante un mal atazo, señor Presidente de la Región, señor Alcalde, distinguidas autoridades, señor Congresista, distinguido representante del Gobierno de Japón, amigos todos, es un placer estar esta mañana aquí con ustedes en la inauguración de estas obras de infraestructura hidráulica. Nosotros, como Ministerio de Agricultura, lo que estamos haciendo a través del PSI es ejecutar una política que el señor Presidente de la República nos ha encargado personalmente, que es que el agua tiene la primera prioridad en este Gobierno. Con esta obra de infraestructura hemos podido revestir 5 kilómetros de canales. Vamos a beneficiar a más de 2.000 familias. Estamos mejorando el riego en 6.000 hectáreas, más de 6.000 hectáreas. Gracias a esto, ustedes van a poder tener estos productos maravillosos que hoy día engalanan este estrado, van a poder tener mayor productividad y van a poder también diversificar sus cultivos. Eso es una gran cosa, porque tienen la tierra, ahora tienen el agua, pero sobre todo tienen el cariño y el amor que ustedes le ponen al momento de la siembra y al momento de la cosecha. Esa es la receta mágica para tener una productividad espectacular. Yo lo que quiero decirles finalmente es que este año es un año muy importante para la agricultura y es un año muy importante para beneficiarlos a ustedes, agricultores. El señor Presidente le ha destinado más de 1.200 millones de soles adicionales al presupuesto del Ministerio de Agricultura solamente para obras de infraestructura hidráulica. La mayor parte van a ser en las zonas altoandinas, pero eso permite que también el presupuesto de la costa se va a incrementar por lo menos en 40%. Ya tenemos 21 millones de soles en obras programadas para la región Lima este año, pero eso no incluye todavía las obras de descolmatación y defensa ribereñas que también estamos programando. Así que, con la ayuda de ustedes, este va a ser un gran año. Va a ser un gran año para que nosotros podamos seguir ayudándonos todos a mejorar la calidad de vida de los peruanos. Muchísimas gracias a ustedes por la bienvenida y muchísimas gracias, señor Presidente, por el encargo. Ha sido el Ministro de Agricultura, Milton Bongese, quien ha destacado la importancia...